Feria Internacional del Libro UC Con total éxito culmina esta edición número 18 de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, Filuc 2017. La rectora Jessy Divo de Romero destacó que a pesar de la adversidad, la Filuc se fortalece gracias al trabajo que realizaron las diferentes comisiones para hacer posible esta edición. ¿Cómo cerrar sin agradecer antes a todos ustedes por ese respaldo, esa presencia durante estos nueve días? Por supuesto es parte de esa gran fuerza que nos han inyectado para seguir creyendo, seguir construyendo y cuando uno recibe un palazo y se cae, ¿qué es lo que hay que hacer? Levantarse y seguir haciendo. Esa es la Universidad de Carabobo. La máxima autoridad usista señaló que la pluralidad es un valor de esta institución y de la Filuc. Esa pluralidad es la misma que caracteriza la Universidad de Carabobo. Somos todos distintos, pero a la hora de la universidad apartamos diferencias para trabajar en función de ella, por y para ella. Yo creo que aquí está la prueba. Aquí hay gente del comité que puede testimoniar que fueron muchos los que criticaron, cuestionaron, incluso sentían que era como fuera de lugar en un momento tan difícil cuando es todo lo contrario. Cuando hay momentos de tristeza, ¿qué es lo que uno procura? Alimentar al espíritu con cosas agradables. Pues eso es Filuc. Para Rosa María Tobar, presidenta del Comité Organizador de la Filuc, este evento literario significó un esfuerzo importante del equipo que lideró e hizo posible esta edición. Estamos cerrando esta edición del 2017, celebrando además que tenemos ya nuestra mayoría de edad y es un cierre que nos llena de mucho entusiasmo y de mucho compromiso, especialmente por lo difícil que fue poder concretar esta edición. Por supuesto que el compromiso se incrementa. Debo reconocer que Filuc cuenta con un comité organizador, con un gran equipo, que hace posible que nosotros nos arriesguemos a todas estas cosas que se planifican, a que hagamos las cosas con ese mismo entusiasmo. Lo que nos plantea ser una fundación es un reto nuevo, es enfrentarnos a la consolidación de la Filuc ya como un ente jurídico, no solamente como un proyecto de la universidad. Y esto para nosotros, por supuesto, es un gran compromiso. Representantes de grupos editoriales que acudieron a esta Filuc 2017 se mostraron complacidos de asistir a este evento literario. Representamos a la empresa en el área de editores. Estamos cumpliendo el otro año 25 años en el mundo editorial. Y de verdad que felicito a Filuc por esta otra feria más. A pesar de las dificultades, están haciendo tremendas ferias. La hablo personalmente como experiencia para nosotros, ha sido muy buena. Los productos han salido muy bien y la gente ha respondido. La verdad que satisfechos y yo creo que la mayoría de los colegas también. Nosotros venimos del interior del país y de verdad que esta feria siempre es una de las más importantes de toda Venezuela. Represento Editorial Ronalba. Bueno, tenemos bastantes años en el mercado, más de 15. Y la feria acá, pues hemos asistido aproximadamente 10 años en la feria. La experiencia de este año acá, bueno, hoy tenemos una asistencia masiva hoy, el día de hoy, el día de ayer. Las ventas han estado, bueno, un poco no como el año anteriores, pero sí han dado resultados en comparación a cómo se está viviendo el país. Distribuimos diferentes líneas de textos, tanto escolares, verdad, como de la línea cultural, técnica, derecho, medicina, verdad. Y, bueno, estos ya son varios años que hemos estado participando en la feria. Por supuesto, la feria en este año, pues no ha sido el mismo movimiento que ha habido en años anteriores, pero ha funcionado, ok. Ha funcionado hasta ahora. Siempre trabajando en pro de la cultura y que esta es una feria, pues que no se debería nunca dejar de hacer. Más que todo aquí en Valencia, verdad, que casi no hacen una feria de este estilo y que siempre, pues, cuenten con nosotros, en realidad. Mientras se pueda, estaremos aquí participando en esta feria que para nosotros es un evento muy esperado. Durante el evento de la clausura de esta FILUP 2017, la escritora Magaly Rodríguez presentó su libro Y para cuándo al bebé, acompañada de Laura Vieira, quien también nos narró su experiencia relacionada con la maternidad. Magaly Rodríguez, escritora del libro Y para cuándo al bebé, comenta de qué se trata esta obra literaria. Estamos con una serie de expertos que explican cómo es el proceso de la concepción, que explica cuáles son las opciones a las que pueden acceder las parejas que están teniendo problemas de fertilidad. Y también tenemos los testimonios de varias personas que nos cuentan cómo les fue en este viaje realmente, ¿no? Entonces, bueno, hay allí varios testimonios. Tenemos a Viviana Gibelli, a Laura Vieira, tenemos a Román Losinski, una serie de personajes que nos cuentan cómo fue su experiencia para convertirse en papás. Porque, bueno, ellos presentaron ciertas dificultades y finalmente lo lograron. Bueno, este libro se trata también en parte de cómo lidiar con esa presión que aconsejan los expertos en una situación país difícil para poder tomar esta decisión de manera consciente, de manera responsable. Y, bueno, también hay una parte importante de eso en este libro. Laura Vieira también nos explicó de qué se trata su participación en este libro y su experiencia en esta fiesta literaria. Es una decisión que debe tomarse en calma, en paz con uno mismo y no tiene que nadie estar interfiriendo. Pero, sin duda, si tienes a una persona que empezó por lo mismo y esa experiencia te puede ayudar, echa mano de ella. Y por eso yo no tengo ningún tapujo en que mis hijos dentro de unos años vean esta entrevista y sepan que fueron logrados con ayuda de Dios y de la ciencia. ¿Qué de malo hay eso? No estamos haciéndole daño a nadie, no estamos provocando una guerra, estamos generando vida y generando milagros. Espectacularmente montada, me gusta mucho la organización, me gusta mucho el ambiente, está muy rico. Lo que me gusta precisamente es que la gente que viene, sabe a lo que viene. No son estas ferias que están montadas como en una plaza y se acerca a cualquiera. Aquí el que viene sabe que viene a buscar su libro, el que le interesa, o a ojear, a meterse en este mundo riquísimo de la lectura, que a mí particularmente me encanta y pienso que no debemos dejar pasar nunca. Así que gracias por el esfuerzo, que a pesar de la situación país en la que estamos, oye, estos son alternativas deliciosas, no solamente para nosotros los adultos, sino para los chamos y para iniciarlos en la lectura. Para el cierre de este evento se presentó el grupo Ensamble Llanero, quien estuvo a cargo de amenizar este espacio. Para Rosa María Tobar, presidenta del Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, con la creación de esta Fundación Filu, se incrementa el compromiso y el reto es mayor para próximas ediciones. Desde el Centro Internacional de Eventos Múltiples, Jessica Montero, UCTV Noticias.